ay dios se corto el internet que es esto what 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 hola hola que tal a todos que les habla nico jesu y estamos en un juego que me encontré cuando no viene internet estamos otra vez vamos a ver si podemos pasarlo es casi como geometría sino nada más que yo no manejo el control ese para correr quiero ver a cuántos puntos riego vamos 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 y estamos 200 bien vamos 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 lo Ay dios Otra vez Vamos, vamos Salto, salto Bien Perfecto, perfecto No, no hay que ir a hacer No hay que ir a hacer Bien Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí también, listo Vamos a intentar llegar lo más largo posible Bien 200 Vamos, vamos Vamos, vamos Bien Vamos Está poniendo que hayan más rápido Uy Uy, esa parte de los cuatro capturas no lo puedo pasar Dios Ay Bien, bien Bien, no Bueno, bueno, bueno De repente aparecieron estos pájaros Ay Dios Otra vez, otra vez, otra vez Vamos, vamos Vamos, segundo puntos Bien Ay Ay, otra vez Bien Vamos Vamos, vamos Ah, me puedo echar Bien Uy Ay Vamos, más rápido Uy Ay Vamos Bien Vamos, este Uy Bien Uy Bien, se lo pasamos Bien Vamos, más rápido Uy Uy, uy, cuidado Bien Bien Uy Ay, ay Uy Qué vez va más rápido Dios Ay, no Bien Uy, uy Uy Quiero ver hasta cuánto llegamos Bien Bien Oh Vamos Vamos Decía que como soy un dinosaurio Podría empujar a los telodáctilos No morirme cuando los toco Vamos Vamos Ay Muy bien Quiero llegar A separar el récord que está ahí Bien No Vamos Bien Perfecto Uy 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 Y Vamos No A ver Quiero ver qué pasa si no me concentro tanto en los puntos Y voy a tratar de no hablar tampoco A ver Vamos a intentar forzarlo A ver A ver vamos 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 Superamos el récord Bien Creo que está cuando llegamos Bien, bien Vamos No Bueno, 2000 puntos chicos Ay Dios, este juego es muy difícil Espero que este video corto les haya gustado Si les gustó, like, suscríbanse Y compartan Y nada Esto es lo que pasa cuando no hay internet Me aparece este jueguito del dinosaurio Pixelado y lo tienen que jugar Para entretenerte un poco, ya que no tienes internet Pero bueno Nos vemos en el próximo video Hasta luego